La idea de los medios de comunicación alternativos, como es el esfuerzo de regeneración y de los datos duros, pues es precisamente dar a conocer lo que en efecto dijo el presidente y no tergiversarlo. Y en ese sentido, pues antes de iniciar la mesa ya, vamos a escuchar otro fragmento de lo que dijo el presidente de la República sobre cómo están manejando el país y las soluciones que se proponen aquí en la República, la riquísima República Mexicana. Veamos, por ejemplo, lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX creado por la ONU para países pobres apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso. Este dato simple debiera llevarnos a admitir lo evidente. En el mundo actual, la generosidad y el sentido de lo común están siendo desplazados por el egoísmo y la ambición privada. El espíritu de cooperación pierde terreno ante el afán del lucro y con ello nos deslizamos de la civilización a la barbarie. Y caminamos como enajenados, olvidando principios morales y dando la espalda a los dolores de la humanidad. Si no somos capaces de revertir estas tendencias mediante acciones concretas, no podremos resolver ninguno de los otros problemas que aquejan a los pueblos del mundo. ¿Qué estamos haciendo en México? Hemos aplicado la fórmula de desterrar la corrupción y destinar al bienestar del pueblo todo el dinero liberado con el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres. Optar por los pobres implica adicionalmente asumir que la paz es fruto de la justicia y que ningún país puede ser viable si persisten y se incrementan la marginación y la miseria. Por ello, sostenemos que la solución de fondo para vivir libres de temores, riesgos y violencia es acabar con el desempleo, favorecer la incorporación de los jóvenes al trabajo y al estudio, evitar la desintegración familiar, la descomposición social y la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Pues ahí están palabras más del discurso que dio, un discurso que no se contrapone absolutamente con lo que está o ha estado manejando el presidente López Obrador aquí en sus comparecencias mañaneras y en ese sentido yo creo que es un, como dice la frase hecha, alguien que predica con el ejemplo y no cambió un ápice el discurso, esta narrativa de primero los pobres y eso es lo que les duele, Daniel Cabrera, a estos personajes corruptísimos que estaban acostumbrados a embarrarse, a embadurnarse de dinero y que el presidente diga y haga que la política de primero a los pobres esté tocando aquí en México y que vaya y lo proponga como modelo a seguir allá, no solo en el extranjero, sino en un país que ha sido digamos determinante en la influencia perniciosa que ha sido Estados Unidos, pues me parece sumamente valeroso, vigoroso y congruente. ¿Tú cómo lo ves? Igualmente, la verdad es que él nos ha dado el ejemplo y ha hablado temas de verdad muy diferentes aquí, por ejemplo, en cuanto a la pobreza. Yo no entiendo, ahora sí que permítanme darles mi opinión personal, que una persona se llene tanto de dinero mientras otra persona está sufriendo. O sea, ¿qué de bueno, qué de felicidad te puede traer eso? ¿Cómo te puedes sentir bien cuando tú estás faltando a los demás, cuando tú estás viendo que les estás quitando lo que a ellos les corresponde? Porque aquí el presidente habló de privatizar cosas que no les correspondían, de quedarse con cosas que no les correspondían, que eran del pueblo y cómo han secuestrado realmente a la nación. Esto les duele, esto les duele a la oposición porque ellos saben que ellos no tienen acciones como el presidente saben lo que han hecho y bueno, por eso es tanto odio en realidad que vemos en contra de él, ¿no? Pero para mí es un honor estar con Obrador, no solamente para mí, por todos en Nueva York, mientras el presidente estaba ahí hablando de México, mientras de 193 estados votaron 187 a favor de México, pues ahí tenemos a Peña Nieto escondiéndose en un restaurante, ¿no? En Nueva York una imagen de Peña Nieto, Ricardo Anaya también ahí con su cubrebocas en Nueva York, escondiendo, sí, bueno, esas son las grandes incongruencias que vemos en este México, ¿no, Ricardo? Sí, son unos hipócritas, son unos doble cara, todo esto que están diciendo, todos estos personajes que están acusando al presidente de provinciano, que están acusando al jefe de Estado mexicano, me parece que están dejando a un lado a la población mexicana y la población mexicana, como ya están diciendo aquí en los comentarios del chat, en los datos duros, pues ya no, no se está dejando engañar, no, antes quizá no había la posibilidad de informarse a través de otros medios de comunicación y estos medios de comunicación, escuchen, no se necesita ser un vaticinador ni ser un profeta para decir que los medios de comunicación que antes habían sido vistos como alternativos, ya están posicionándose en otra categoría y lo digo con muchísimo orgullo porque compañeros y compañeras informadores, periodistas, independientes en otros espacios, están siendo criticados, están siendo atacados a nosotros, por ejemplo, nos han dedicado la portada de un medio de comunicación de un columnista del Universal que ustedes conocen, Raimundo Riva Palacio y nos llaman tejedores de propaganda y dicen que trabajamos juntos, dicen que el amigo y compañero Vicente Serrano pues también gana un millón y medio de dólares y bueno, una serie de estulticias que intentan como dice López Obrador pues bueno, calumniar y como él dice también la calumnia cuando no mancha tizna y qué te parece si sin más nos vamos a darle la bienvenida a nuestra mesa de análisis querida Daniel. claro que sí Ricardo yo estoy encantadísima de que aquí tenemos a esta gran bueno, ustedes la conocen porque ella es columnista de regeneración me encanta su tweet su twitter me encanta su forma de pensar Melisa Cornejo ¿cómo estás? me da mucho gusto saludarte hola estoy muy bien ya muy emocionada de estar aquí de vuelta con la segunda temporada que sí hay segundas partes buenas y lo vamos a demostrar y bueno pues ya los extrañaba a todos por aquí la audiencia pero es un gusto de nuevo coincidir con ustedes gracias Melisa también Sofía Lameiro está aquí quiero felicitarte Sofía me encanta tu twitter eres una muy buena twittera soy tu fan gracias por estar aquí hola Daniel ¿cómo están? muy contenta de estar de nuevo aquí en regeneración para un programa más de los datos duros muchísimas gracias perdón perdón y me encimé ahí muchísimas gracias pues al a las tres por por representar fíjense para que en esos medios de comunicación aquí la mayoría son mujeres y a mí me da muchísimo gusto eso me da mucho gusto porque son voces importantísimas y bueno ya estoy escuchando ahí a Melisa que están las aves en donde sea que se encuentren pero escucho las aves y eso me da mucho gusto el trino de las aves pues yo les quiero hacer una una pregunta ya de entrada ustedes ya saben que soy un preguntón y bueno la llegada de anoche Melisa Cornejo del presidente López Obrador a Nueva York pues no pasó de noche no pasó desapercibida aunque llegó ahí de noche no pasó de noche valga la contradicción pero sus sus bienquerientes sus simpatizantes estuvieron ahí muy presentes decenas pero decenas de personas pertenecientes a grupos de migrantes afines a la cuarta transformación le organizaron una bienvenida desde que llegó en el aeropuerto John F. Kennedy y otros grupos preparaban conciertos verbenas recitales incluso hubo mariachis ahí en el Times Square para celebrar la presencia del primer mandatario mexicano pero dicen que no Melissa tú como ves esta recepción crees que haya sido un montaje como acusan en los medios de comunicación corporativos mira yo creo que no estaban acostumbrados a ver esta calidez y este respaldo del pueblo hacia un presidente por lo menos no en tiempos recientes entonces yo creo que para ellos no tiene sentido como que les brinca ¿no? como sus presidentes nunca fueron tan queridos tan respaldados tan celebrados yo creo que por eso se les hace fácil acusar de que es falso esto pero por supuesto que no es falso desde hace días ¿no? tienen ya como su festa ahí preparándose para darle la bienvenida al presidente en la noche lo esperaron con muchísimo gusto en la mañana que llegó al evento estaban las calles llenas y yo no sé si vieron por ahí que iba caminando por la calle y la gente detrás de las vallas empezó a gritarle y pues como que incluso la gente que estaba ahí alrededor de él cuidándolo como que se sacó un poquito de onda porque voltearon así como ¿qué le están diciendo? y ya voltearon a ver que Andrés Manuel pues estaba ahí saludando y muy feliz y levantando los brazos entonces esto es como el mejor termómetro que podemos tener porque si bien son personas que ya no viven en nuestro país al mismo tiempo son mexicanos y son personas que mueven la economía de nuestro país como ya lo hemos discutido en otras en otras entregas ¿no? entonces a mí se me hace muy bonito me reconforta muchísimo y como dicen hay algunos compañeros en Twitter me enchaira mucho ver todo este cariño todo este respaldo y como siempre pues no es coincidencia que la gente quiera tanto Andrés Manuel López Obrador se lo ha ganado ¿y por qué? como tú dices porque es congruente porque predica con el ejemplo y porque su discurso de primero los pobres lo está aplicando y se está demostrando todos los días en cada conferencia en cada nuevo programa en cada cosa que en cada decisión que toma siempre está velando por los pobres gracias Melisa y bueno Daniel llegó aquí Pepe Fuentes preséntanoslo por favor porque ya tenía tiempo que no lo veían no lo veíamos aquí yo lo veo casi a diario pero preséntanoslo por favor pues ustedes ya lo conocen lo conocen también él es entrevistador un analista político excelente José Manuel ¿cómo estás? nos da mucho gusto saludarte el gusto es mío es un placer estar aquí con ustedes muchas gracias por la invitación un saludo a todos saludos gracias gracias saludos José Manuel Fuentes pues ¿cómo ves Daniel? ¿cómo ves esta situación? montaje o no montaje montaje ¿verdad? Pepe tú por ejemplo que eres híjole sabes muchísimo de geopolítica ¿cómo ves esta situación con el presidente y en qué de qué manera crees que pueda ayudar en la ONU todo lo que él habló en trascendencia a los demás países? bueno tuvo un gran impacto yo creo que ese discurso tuvo un gran impacto a nivel mundial lo estuve viendo en los medios internacionales sobre todo los rusos y chinos que siguen muy cerca todo lo que está pasando en la ONU también con el presidente López Obrador muchos temas no los puso sobre la mesa porque pues el tiempo no iba a alcanzarle pero en la agenda que trae México en el Consejo pues es súper importante porque trae temas que creo que en México no se hubieran tocado si no hubiera estado un gobierno de izquierda como es el caso de Libia como es el caso de Siria como es el caso de Yemen estos países que están en una guerra gracias por Estados Unidos y por sus aliados están en una crisis humanitaria Libia pues es un país que está destrozado etcétera qué bueno que está tocando estos países que están solos realmente el Medio Oriente es una zona muy explotada y están en guerra en todo el tiempo incluso ahí vimos que algunos sobre todo los miembros permanentes que es uno de ellos es Rusia y China abordaron ese tema y creo que están de acuerdo con el presidente López Obrador también me llamó mucho la atención que el presidente López Obrador enfatizar en un tema que creo que a todos de todos los países les importa que son los fondos buitres y a nosotros nosotros les podemos preguntar a nuestros queridos hermanos argentinos que son quienes los han padecido mucho estos fondos buitres que destruyen que están destruyendo Argentina de manera financiera que quieren quedarse con Vaca Muerta con la Patagonia que hay reservas de petróleo etcétera el presidente hace muy bien en tocar estos puntos es un gobierno humanista es un gobierno de izquierda y creo que los mandatarios lo van a tomar como ejemplo como ya lo vimos también en la CELAC también vimos que ya están reconociendo el liderazgo a López Obrador creo que tiene que aprovechar ese potencial que tiene y ya tiene que ir a otros eventos importantes como lo es lo de la ONU gracias José Manuel Sofía Lameiro algunos de los críticos de la cuarta transformación del presidente dicen que los migrantes mexicanos apoyan un proyecto de país que todos añoran que todos extrañan pero que ya no viven su cotidianidad ni sus problemas a ti que te parece esto no te parece una ridiculez yo diría que desde luego que viven sus problemas y lo hacen a través de sus familias y de hecho pues en 2018 muchos de estos migrantes votaron porque llegara el presidente López Obrador a esto que está representando hoy la cuarta transformación y votaron a distancia pero tú ¿qué consideras? si es un un grupo los migrantes que ya no viven en la cotidianidad de México y por eso están tan exultantes ahora que está López Obrador o ¿cómo lo evalúas? bueno creo que esta apreciación por parte de la oposición demuestra que no conocen la realidad de muchísimos migrantes en Estados Unidos y en el resto del país digo del mundo ¿no? hay muchos migrantes que están en Estados Unidos por temporadas hay otros que van y vienen constantemente hay otros que sin duda están en Estados Unidos pero muchas de sus familias nuclear viven en México ¿no? entonces creo que esto demuestra una insensibilidad de los migrantes y las migrantes con la realidad mexicana ¿no? a la oposición le molesta en gran medida que haya tanto apoyo en Estados Unidos por parte de nuestros hermanos migrantes y hermanas migrantes porque pues cada vez es más notorio ¿no? hasta hace algunos días presentaban en la mañanera que había una iniciativa en la que los migrantes querían apoyar haciendo un fondo para hacer inversiones en obra pública es incluso algo que es un proyecto que está viendo la Secretaría de Economía y que hay varias iniciativas de la comunidad migrante y que demuestra realmente la confianza y sobre todo el apoyo que hay de la comunidad mexicana que hay en el extranjero que hay en Estados Unidos que además es súper amplia y que además está muy involucrada en los temas de política ¿no? creo que desde hace mucho tiempo no se sentían representados los migrantes en el exterior pues por un presidente ¿no? por un gobierno no se sentían escuchados no veían que se atendieran sus demandas y ahora vemos que sí se está haciendo ¿no? antes la lógica era pues dejar a su suerte a los mexicanos y a las mexicanas que estaban en Estados Unidos y ahora la lógica es diferente ¿no? esta propuesta que tenía el presidente de que todos los consulados se volvieran defensorías de los mexicanos y de los derechos humanos pues creo que se está haciendo poco a poco obviamente tiene sus reticencias tiene algunos que van más lentos pero se está logrando para que todos los que están en el exterior tengan una pues un gobierno que sí vele por sus intereses ¿no? y creo que pasa también en la realidad nacional ¿no? solamente que en la oposición pues tienen menos control sobre lo que pasa en Estados Unidos y cómo se manejan las cosas en Estados Unidos a cómo se manejan en México ¿no? y el ejemplo es pues por ejemplo la gran fiesta que le hacen al presidente solamente por ir a la ONU ¿no? y a pesar de que no hubo un evento con mexicanos no hubo un evento para el público pues la gente estaba muy contenta de tenerlo ahí le llevaron mariachi le hicieron fiesta lo saludaban la gente estaba muy contenta y demuestra pues todo este cariño que hay que pues como bien decía Melisa ya quisieran ellos tener una o sea que hubieran tenido a sus presidentes así de queridos ¿no? y la realidad pues es que antes no era así Andrés Manuel de verdad lo reciben con una con un gran cariño y una gran celebración Gracias gracias Sofía es la segunda salida del presidente en tres años de gobierno y desde mi punto de vista el motivo de su vista de su visita perdón es de la mayor relevancia México asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y es indudablemente una posición importante Melisa Conejo que ya ha tenido nuestro país en dos ocasiones con datos duros en 2009 y en 2010 esta será Melisa la tercera presidencia mexicana en el máximo organismo de seguridad mundial y el quinto bienio en el que este país forma parte del Consejo y todos los pájaros de mal agüero de la prensa corporativa dijeron que se iba a topar con una serie de discursos de parte de todo el organismo que lo iba a repudiar y que yo haya visto a no ser que tú nos digas lo contrario Melisa desde el secretario general hasta todos los ponentes pues no hubo una crítica o por lo menos una crítica como auguraban estos pájaros de mal agüero tú como viste esta situación si hubo una crítica no hubo una crítica descorazonó a la prensa corporativa ¿cuál es tu análisis Melisa? Mira hablo al respecto en mi columna de mañana sobre esta hambre de tragedia que tiene la oposición son carroñeros le apuestan siempre la tragedia como no tienen propuestas hacen apuestas por la tragedia al precio que sea yo en todos los discursos en todas las intervenciones de los representantes de todos los países presentes vi que coincidían con las propuestas de Andrés Manuel vi un respaldo a sus iniciativas para nada vi ninguna crítica ni ninguna mala cara ni nada a mí pues sí me conmovió bastante lo que pasó hoy ¿por qué? porque me voy un poquito para atrás el Consejo de Seguridad surge en 1945 en el contexto de la posguerra y a diferencia es uno de los seis principales como órganos que tiene la UNO y a diferencia de los demás este sí puede tomar decisiones ¿no? y puede de alguna manera obligar o velar porque los países cumplan como estos estas resoluciones a las que llegan entonces esto nada más para sentar las bases y decir que la reunión que presidió el presidente de México no fue ningún cafecito ¿no? no fue ahí una tertulia no fue cualquier cosa entonces partiendo de esto y de que se trata del Consejo de Seguridad yo prefería no tener expectativas sobre los temas que se iban a abordar o de qué forma se iban a abordar pero sí me sorprendió de una manera muy grata que se abordara el tema de seguridad no desde el punitivismo no desde como dijo él el poderío militar el uso de la fuerza al contrario se abordó la seguridad desde las causas de la inseguridad ¿no? fue a la raíz y fue de una forma pues humanitaria como lo caracteriza sentó las bases ¿no? de la discusión en este sentido de decir sí pues si hay inseguridad es por esto otro ¿no? porque estamos creciendo sin valores porque no hay oportunidad para los jóvenes porque no tienen acceso a estudios muchas veces es todo un contexto el que lleva a ser una nación insegura y también respecto a los migrantes me encantó como lo abordó porque también como que enlistó las causas de la migración y él dijo ¿no? que no se podía tratar este tema tan importante y tan sensible desde las medidas coercitivas él le apuesto más por las medidas de integración ¿qué podemos hacer para regular la migración? no desde la coerción ni desde la violencia sino desde garantizar todos los países del sur que que tengan oportunidades para que no tengan que abandonar su país ¿no? porque se sabe que un migrante no abandona su tierra nomás por gusto debe ser una decisión muy complicada muy difícil dejan muchas veces a su familia como decía Sofía entonces es muy simplista decir ¿no? ah pues que ya no migran o lo que sea entonces me encantó que el presidente hizo esto que le apostó a abordar las causas para realmente llegar a resoluciones que tengan un impacto directo en estas problemáticas sociales que estamos viviendo no se quedó en el discurso vacío y eso me encantó a mí por otra parte lo que decía el compañero Pepe que habló que habló de la usura y que habló de todo esto del enriquecimiento y como todo eso la distribución tan desigual de la riqueza pues no deja de ser corrupción ¿no? y no es muy humano tú estarte pudriendo en dinero mientras el de al lado no tiene que comer y me gustó muchísimo el símbolo de que dijera esto a 11 minutos de Wall Street 11 minutos lo busqué dato duro entonces sí es un presidente que no se queda en el discurso que ataca de raíz los problemas pero siempre como con esta sensibilidad y además ya lo he dicho en otras ocasiones es un presidente de símbolos ¿no? muchas veces puede decir alguna cosa que decimos ah pues está muy bien pero si vamos un poquito más allá y si analizamos está dando un mensaje muy potente y pues yo creo que hasta aquí dejo esto para no acaparar y después en mis intervenciones sigo comentando Gracias Melisa Daniel ¿quieres hacerle una pregunta? me decías a Pepe Fuentes y adelante por favor es esta la mesa de todos ¿cuál es el planteamiento que le quieres dar a Pepe? porque hay muchísimos hay cualquier cantidad de betas para analizar en este discurso del presidente López Obrador Mira como yo veo que Pepe sabe mucho de geopolítica a mí me gustaría que nos hablara en cuanto a los diferentes dirigentes de los estados de las naciones en comparación a nuestro presidente tú Pepe ¿qué notas? ¿qué diferencias notas? ¿hay diferencias? y si las hay ¿cuáles son para ti? bueno creo que para mí veo que López Obrador llega a Estados Unidos a Nueva York con un gran potencial político a diferencia por ejemplo con Biden Biden pues está en crisis está en una crisis interna Estados Unidos está viviendo una crisis profunda una polarización que viene yo creo desde Bill Clinton pero se fue profundizando con Barack Obama y luego con Trump y luego con Biden incluso vemos que esta polarización continúa los demócratas están tristes de cierta manera porque perdieron Virginia que es un estado que era pro demócrata y ahora ya lo perdieron estaban a punto de perder New Jersey por poquito lo pierden y ganan con una con pocos votos y los demócratas conservan este estado el gobernador bueno el electo gobernador del estado de de este de Virginia pues es muy cercano a Trump entonces los demócratas están en contra de las cuerdas Biden no tiene la popularidad que tiene López Obrador Biden está en decadencia como tal hace rato vi en Rasmussen Report que es una encuestadora pues mencionó en ese sentido que Biden tiene el 32% de aprobación entonces Biden está muy mal por otra parte hay que recordar que López Obrador es el segundo líder popular es el segundo porque el primero es Alhendra Modi que es el primer ministro de la India y a mí me llama mucho la atención que estos dos mandatarios son los que encabezan esta lista porque los dos tienen tendencias nacionalistas los demás que tienen tendencias neoliberales pues están muy abajo como Biden como Macron y entonces otros líderes pues también tienen problemas yo creo que López Obrador lo catalogaría como un líder nacionalista con una fuerte popularidad al igual que otros líderes como Vladimir Putin como Xi Jinping incluso también entraría en el estado nacional de 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 este que es el presidente de Turquía entonces pero Andrés Manuel se caracteriza por ser un nacionalista mexicano lo vimos ahorita en la ONU y creo que es un líder respetado incluso por los neoliberales como Guillermo Lazo que está en Ecuador a punto de iniciar una guerra contra o ya la inició contra el narcotráfico la misma fórmula de Plan Colombia y él reconoció que Andrés Manuel es un gran líder creo que es el primero en América Latina Alberto Fernández como que decayó mucho realmente la verdadera líder de Argentina es Cristina Fernández de Kirchner pero creo que López Obrador se caracteriza como uno de los mejores líderes al igual que Vladimir Putin y Xi Jinping como que ahí van en la lista Wow, pues muchas gracias yo voy a apuntar todo lo que acabas de decir créeme que lo voy a apuntar me falta mucho conocimiento de geopolítica y muy buena tu participación muchas gracias Tete No, de nada Ricardo Gracias, gracias José Manuel yo te tenía una pregunta pero se la voy a pasar a Sofía Lameiro y bueno Sofía yo te quiero preguntar tomándome de esto que decía José Manuel Fuentes está visto en la prensa corporativa que ser un líder carismático que ser popular de acuerdo de acuerdo con los análisis que realizan por ejemplo Héctor Aguilar Camín Enrique Krause José Woldenberg y todos estos personajes pues es una tara le han llamado le han llamado pueblerino le han llamado líder carismático y ahorita que Pepe Fuentes está diciendo que López Obrador es el segundo líder popular a nivel internacional pues esto a ti te parece una tara que sea popular es decir significará que el presidente López Obrador en efecto es un peligro como dicen ellos porque lo asocian al carisma de Nicolás Maduro al carisma incluso de algunos dictadores en la historia así le han llamado como Hitler como Benito Mussolini etcétera tú cómo lo ves esta popularidad crees que es buena crees que es positiva o crees que es negativa es muy positiva en primera instancia porque la popularidad habla de que Andrés constantemente está en comunicación y platicando con la gente y entiende sus problemas y de eso viene o sea desde esa fuente es donde viene el cariño que hay a López Obrador no solamente es que sea un líder carismático que sea muy simpático todo esto sino que entiende perfectamente de dónde vienen las quejas de la gente de dónde vienen las ausencias del gobierno en el pueblo y entiende perfectamente cuáles son las necesidades de la gente ¿no? y creo que esto se suma a que además Andrés Manuel ha sabido traducir todos estos problemas que hay en la realidad mexicana para hacerlos entender ¿no? como durante años utilizó el término de la mafia del poder nos ayudó a entender también cómo es que por ejemplo el PRI y el PAN a pesar de que lo negaban formaban parte de un mismo de una misma corrupción ¿no? que al final eran socios serán amigos en lo oscurito ¿no? y gracias a estas críticas a estos conceptos y esta forma de explicar la realidad nacional es que muchas de las concepciones populares sobre la política empiezan a tener mayor sentido porque Andrés Manuel en su forma de explicárselo a la gente también le daba más sentido ¿no? y creo que esto es una de las grandes fortalezas del presidente creo que no solamente tiene que ver con de dónde viene y cómo es que ha luchado a favor de los principios y valores que lo caracterizan como la democracia la justicia social la igualdad sino que también pues hay un motivo pero además una representación y sobre todo que que sí vemos que esos principios y valores se están respetando ¿no? que sí los está llevando y que sobre todo hay una congruencia ¿no? en mantenerlos ¿no? no es alguien que simplemente llega al poder y se olvida ¿no? yo recuerdo cuando recién ganó la elección Andrés Manuel yo llegaba a escuchar muchos comentarios de pues bueno le dimos la confianza ahora vamos a ver ¿no? o esta frase emblemática que le dijo un ciclista cuando iba al evento de la toma de protesta que le decía no tienes derecho a fallarnos ¿no? y es cierto ¿no? la gente le dio este bote de confianza y ahora se está ejerciendo y genera todavía más aprobación ¿no? le dieron una confianza y que ven que se está llevando a cabo esas promesas que él dijo que se iban a llevar a cabo y se están llevando a cabo ¿no? o sea sigue siendo impresionante que en tan solo tres años haya cumplido cerca del 90% de sus promesas de campaña ¿no? y pues creo que también el odio que hay de la oposición de los neoliberales es un odio de clase ¿no? incluso también de raza ¿no? son racistas y son clasistas y detestan que alguien que viene desde abajo alguien que no es de la capital que no que no es de la clase rica esté en las posiciones que ellos consideraban más privilegiadas y que además eran un espacio de élite que no debían de acceder a aquellos que eran los desposeídos ¿no? que en este caso Andrés viene de ese lugar ¿no? viene de ser alguien de Tabasco que fue este que tuvo que ir a la Ciudad de México a estudiar y lo logró solamente gracias a una beca y todo esto que representan una realidad mexicana que es para millones ¿no? o sea es una regla pero que los neoliberales tenían y querían tomar el gobierno como un espacio de poder para unos cuantos querían formar una aristocracia por eso yo creo que detestan tanto Andrés Manuel ¿no? o sea es realmente que sea que haya venido desde la pobreza que es lo que les molesta más ¿no? y que no respete pues estas reglas de clase de aristocracia de la élite y que realmente se las sacude como si nada porque pues no le importa y no las quiere cumplir ¿no? no está ahí para cumplirlas ¿no? por eso es que resulta tan molesto para la oposición ¿no? porque creo yo que realmente la llegada de Andrés Manuel al poder abrió el panorama de cómo se debe ejercer el poder pero sobre todo quién puede acceder al poder ¿no? y ha roto muchos paradigmas que en el periodo no liberal pues no habíamos podido romper porque simplemente seguía cooptado el poder el gobierno en manos de unos cuantos que eran pues esta élite estos privilegiados ¿no? así es Sofía coincido muchísimo contigo y fíjate qué curioso a Fox el pueblo de México le dio su confianza y lo defraudó ¿no? en este caso estás de acuerdo contigo nuestro presidente no está defraudando al pueblo en mi caso está superando mis expectativas de verdad se los digo y bueno quiero aprovechar para preguntarle a Melisa Melisa yo sé que tú nos dijiste que teníamos ahí habías puesto pausa a tu discurso pero síguele poniendo pausa nada más yo quisiera preguntarte algo ¿qué va a suceder? o sea que le aumentes pues a tu pausa ¿qué va a suceder con nuestro presidente a partir de hoy? ¿qué va a pasar? ¿va a haber cambios en México? ¿va a haber cambios en el mundo por lo menos después de escuchar su discurso de todo lo que él dijo? ¿qué va a suceder? ¿van a seguir las cosas igual en México? ¿van a seguir las cosas igual en el mundo? ¿después de todo lo que dijo ahora o no? ¿todo va a seguir igual? ¿tú qué opinas de esto? Híjole es muy buena pregunta ni siquiera me la había planteado como tal mira yo creo que el presidente ha ido poco a poco ganándose este respeto tanto al interior como al exterior que el interior ya lo tenía 30 millones votamos por él y lo respaldamos y hay gente que incluso ha cambiado su punto de vista que no estaba con él pero ahora lo respeta pero al exterior yo lo que veo es que ha ido tejiendo fibras desde no sé recuerdo una vez que dio un discurso muy emblemático con Trump en cada intervención que tiene en el exterior va consolidando ese respeto y esa autoridad moral y también yo creo que los dirigentes de los otros países se dan cuenta de que no solamente es un discurso vacío porque cualquiera puede decir cosas bonitas sea que le salgan por inspiración o que sus asesores se les escriban pero no hacer eso en su país entonces yo creo que va de la mano esto ¿no? su forma de presentarse ante los demás líderes su integridad y que además ven que ese discurso tan hermoso que siempre da está respaldado con acciones está respaldado con programas sociales está respaldado con proyectos que está impulsando con el ataque a la corrupción ¿no? porque sería muy fácil denunciar la corrupción y decirles a los de la ONU ay es que fue un fracaso doloroso y rotundo la distribución de vacunas solo se alcanzó el 6% de la vacuna COVAX y no sé qué o decirles no han hecho nada por los pobres sería muy fácil ¿no? y sería como una forma de irse formando o de ser popular sería fácil hacerlo sin sin tener a caer su respaldo sin embargo si los dirigentes de esos países voltean a ver a México y ven que la mayoría de la población ya está vacunada que sí está combatiendo la corrupción que está haciendo cosas por los pobres que tiene programas sociales como estos dos que quiere proponer a nivel mundial entonces ahí yo creo que ese es el respeto eso al exterior ¿no? al interior pues mira los chairos nos enchairamos más eso no hay duda los que tienen ahí su recelo con el presidente yo creo que han ido viendo poco a poco pues esto que sí está trabajando en favor de los que más lo necesitan que no somos Venezuela que no somos ningún otro país con el que nos compararon y amenazaron con convertirnos y no sé qué entonces te lo digo porque yo lo veo en mi familia ¿no? hay familiares que eran anti-AMLO así a muerte y ahora lo están respetando ¿no? ¿por qué? porque está viendo porque incluso se ven beneficiados por estos programas sociales entonces yo creo que ese sería el cambio respecto a la prensa corporativa y a la oposición ya no espero nada de ellos no espero que tengan la humildad de reconocer que está haciendo las cosas bien que está haciendo respaldado de ellos no espero nada si acaso más dolor y más ardor entonces será muy interesante seguir viendo qué reacciones provoca el presidente tanto al exterior como al interior y bueno si en efecto decíamos a modo de sátira en la mañana en sin censura pues bueno que se les unte un poquito de vitacilina y bueno pues allá en Jalisco hay esa firma ahí de farmacias de Guadalajara y bueno pues que vayan ahí y que compren de todo Pepe Fuentes se esperaba que los miembros más emblemáticos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se fueran a la yugular del presidente López Obrador yo estuve viendo muy atentamente sobre todo la participación de las dos primeras dos primeras o tres personalidades porque las tenía yo en el radar una de ellas Lourdes Lisenia Tibana Guala Tibana Guala como tú sabes abogada y política ecuatoriana de etnia indígena pues bueno es una de las opositoras más fuertes de Rafael Correa fue una de las principales asambleístas de la oposición de ese gobierno y se esperaba los internacionalistas estaban esperando muy ávidamente la ponencia de Tibana Guala sabes que Tibana Guala es miembro del foro permanente de las Naciones Unidas justo en las cuestiones indígenas y es considerada yo no sé tú pero es una considerada una de las líderes nacionales del movimiento indígena entonces se esperaba que ella hiciera cuestionamientos muy fuertes justamente por esta simpatía que tiene Rafael Correa por el gobierno de López Obrador y no pasó nada es decir si hubo por parte de Tibana Guala pues el énfasis en la exclusión en que se que participe por supuesto la mujer más que tenga acceso a la justicia contra la discriminación y bueno que participe en la consolidación de la paz en todo momento se esperaba por supuesto que Tonio porque es Tonio Tonio Manuel Gutiérrez de Oliveira el político el ingeniero físico y profesor portugués y actual secretario general de las Naciones Unidas también se fuera sobre el discurso de López Obrador y no uno de los personajes más emblemáticos del partido socialista portugués avaló celebró el llamado de López Obrador y ahí sí hay que irse de espaldas Pepe o yo no sé cómo tú evalúes a estos personajes pero eran uno de los personajes que se esperaba que fueran más críticos y no pasó al contrario celebraron reconocieron el llamado de López Obrador a la igualdad caray es un un tema relevantísimo pero te pregunto a ti que eres pues un tipo avesado en la geopolítica como dice Daniel Cabrera si mira yo creo que a mí también me impactó que no no atacaran pero a final de cuentas el presidente López Obrador supo manejar su agenda nacionalista porque hay que decirlo el presidente López Obrador trae una agenda nacionalista patriota habló sobre la distribución del ingreso me llamó mucho la atención que dijera que la riqueza se concentra nada más en unas pocas manos y la revista Forbes acaba de sacar una lista de todos los millonarios del 2021 etcétera ¿no? todo este tema de de buscar como que una igualdad una buena distribución del ingreso a nivel mundial y eso es fundamental me pareció también muy interesante que esta representante de de los indígenas no haya atacado presidente López Obrador sabemos que el expresidente Rafael Correa coincide con el gobierno de López Obrador pero López Obrador si sabe o si ha sabido agarrar las causas o llevar a cabo las causas de los indígenas en el caso de Rafael Correa cometió muchos errores Rafael Correa incluso eso provocó que la izquierda se dividiera en Ecuador y eso facilitó el triunfo del del banquero Guillermo Lazo porque hubo una división en la izquierda se inventaron personajes como Jaco Pérez etcétera para poder destruir a la izquierda y regresar al neoliberalismo y ahora los indígenas ahorita ya se están peleando con Guillermo Lazo pero los líderes quienes apoyaron a Guillermo Lazo ya se limpiaron las manos entonces ahí hay una gran diferencia el correísmo no supo vivir sin Correa y tampoco supieron llamar a la conciliación ni siquiera pudo articular una izquierda fuerte para las elecciones entonces en ese sentido López Obrador sí sabe la fórmula el presidente López Obrador yo creo que sabe muy bien los errores que han cometido los diferentes líderes en América Latina y López Obrador sabe poner agenda también a estos personajes no les conviene atacar a un nacionalista porque si no se prendería pues la llama a nivel internacional y hay que recordar que también López Obrador no está solo también hay otros líderes nacionalistas que concuerdan con la idea del presidente López Obrador y eso lo vimos en la prensa internacional reflejado el día de hoy gracias gracias Pepe Fuentes Daniel querías hacerle una pregunta a Sofía sí 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 y contestarle a Pepe que no solamente no está solo por los demás líderes nacionalistas que también son de izquierda muchos de ellos sino también por todo el pueblo el 70% de los mexicanos sí quería preguntarte Sofía primero me gustaría saber si tú crees en la ONU y segundo qué opinas de esto que está proponiendo el presidente de la creación de un fondo de un billón de dólares para aquellos de los más necesitados que viven con menos de dos dólares al día para que tengan una vida digna ¿tú crees que se pueda realizar que la ONU acepte esto? me parece excelente que el presidente le remarque a la ONU que desde su creación no ha habido acciones certeras que pudieran enmarcarse gracias a la ONU a las Naciones Unidas y esto es muy cierto desde que se crea después de la Segunda Guerra Mundial no ha habido un acuerdo para acabar con la corrupción subsanar por ejemplo las deficiencias del sistema capitalista ayudar a las naciones más pobres y lo resalta también recordando el tema de cómo ha fallado el mecanismo de COVAX que se crea justamente para ayudar a las naciones más pobres a adquirir las vacunas contra COVID-19 y esto lo plantea desde también la solidaridad con la que ha luchado México por garantizar al menos las vacunas para América Latina a mí me parece sumamente interesante lo que lo que marcó como el plan mundial de fraternidad y bienestar me encanta que ahí de nuevo está la palabra bienestar que tanto deben de estar soñando los opositores pero me parece maravilloso porque plantea dos cuestiones interesantísimas una es cobrarle un 4% de su riqueza a los más ricos esto es a las mil personas más ricas pero además también cobrarle a las mil corporaciones más ricas aquí marcando una diferencia de que hay quienes como personas físicas pues tienen una riqueza que puede generar impuestos y que puede dar impuestos hacer este cobro de impuestos y que no significaría un riesgo para estas personas ni para estas corporaciones pero además también hay otra fuente donde provendría el recurso que es del 0.2% del PIB de cada nación del G20 es decir de las 20 naciones más importantes que generan el 85% de la economía a nivel mundial en estos están India, Alemania Argentina Rusia Brasil Turquía México algunos países de la Unión Europea Corea del Sur Canadá Estados Unidos y que creo que es muy importante que también significa o sea que se lleve a cabo esto significa un compromiso no solamente de las personas más ricas y de las corporaciones más ricas sino también de los gobiernos que generan riqueza y que busca que también sean solidarios y creo que esto también es un compromiso interesante porque habla de que quienes tienen estos grandes gobiernos y que generan grandes riquezas pues también deben de aportar para que el resto de los países no se queden atrás y esta es una de las lógicas del presidente que ha hecho una y otra vez y que ha remarcado una y otra vez en su gobierno y es que nadie se quede atrás es una de las lógicas del gobierno de la Cuarta Transformación pero sobre todo creo que es una lógica que quiere llevar a pues obviamente los organismos internacionales que falta mucho les hace no podemos negar por ejemplo que a Estados Unidos le haría bien ser más solidario con otros países a Canadá a la Unión Europea le haría muy bien ser más solidario con otros países y dejar estas políticas en las que siempre se excluyen a los países más pobres a los países en vías de desarrollo y que no se les aporta pues nada ningún tipo de condiciones pero sobre todo ni siquiera recursos ¿no? aquí creo que también resalta y viene a la conversación pues el hecho de que Andrés haya logrado comprometer a Estados Unidos a hacer una inversión millonaria en los países de Centroamérica con el programa de Sembrando Vida porque obviamente la lógica de que haya países en Centroamérica que generen problemas de migración que vayan a Estados Unidos pues es también porque grandes empresas que son de Estados Unidos generan pobreza en esos países ¿no? y se debe también a la corrupción y al modelo neoliberal creo que cuando hemos estado hablando y se ha hablado dentro de la izquierda de cobrarle impuestos a los más ricos hacerlo desde la lógica mundial presenta una nueva perspectiva para considerar y para concibir cómo se pueden cómo se pueden subsanar los problemas mundiales de hambruna de necesidades básicas que muchos países no tienen ¿no? entonces creo que es una sin duda una propuesta muy ambiciosa y que va a llevar mucho trabajo por parte de México y de algunas otras naciones que seguramente serán aliadas de esta propuesta pero pues ahora tendrán que comprometer a estos grandes a sus potencias ¿no? que son Estados Unidos que son por ejemplo Alemania Francia Reino Unido ¿no? que es bien importante que se comprometan para que ahora sí no solamente sea el compromiso en papel sino sea también en acciones ¿no? y que además Andrés habla creo que muy pertinentemente de que no deben de ser en mecanismos de entrega de estos fondos a gobiernos o asociaciones civiles ¿no? sino que vaya directamente a la gente para asegurarse de que sea efectivo ¿no? Muchas gracias Sofía Lameiro yo quiero cerrar haciéndoles una pregunta desafiante impopular y bueno a ver si le atino yo o ustedes me dan de pastelazos aquí pero quiero su análisis el análisis de las tres de el cuarto de 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 todos ustedes porque esto yo lo he reflexionado y bueno dice la oposición desde sus diferentes trincheras particularmente del universal porque el universal como ustedes saben pues es de Eli Ortiz y este personaje pues bueno es el más herido en este momento porque fue descubierto ustedes ya lo saben con 35 mil dólares que estaban distribuidos en cuatro sobres y que dice que iban para los llevaban en efectivo para un tratamiento en Estados Unidos porque de ahí se iban para allá pero mueve a suspicacia ellos dicen Héctor de Mauleón García Soto Guillermo Sheridan Leon Krause y todos estos personajes que trabajan en ese periódico que escriben ahí que pues bueno a ver qué tanto interés pudiera despertar el discurso del presidente López Obrador sobre la corrupción porque López Obrador como ustedes saben cataloga la corrupción como el principal problema del mundo y bueno ellos dicen justo en los momentos en que los países miembros discuten en Escocia sobre el verdadero problema que puede acabar así dicen con la especie humana el cambio climático y sus efectos pues bueno pueden ser devastadores para la vida del planeta y yo digo impopularmente que la ciencia del cambio climático tiene más de 150 años y así lo he estado pesquisando y es el área más estudiada de todas cuantas conforman la ciencia moderna pero que por supuesto no se estudiaba en el CONACYD que ellos tenían y todavía tienen en buena parte secuestrado sin embargo y esto es el planteamiento la industria energética y los grupos de presión políticos en todo el mundo llevan más de 40 años sembrando la duda sobre el cambio climático donde no la hay las últimas investigaciones estiman que 5 de las compañías petroleras y de gas más grandes más influyentes en el mundo dedican 200 millones al año en mantenimiento de esos lobbies que controlan que retrasan que impiden que entorpecen el desarrollo de las políticas climáticas que estarían obligadas a cumplir y yo les pregunto si en efecto es más importante la corrupción que plantea el presidente López Obrador o el tema del cambio climático donde vimos que fue a participar incluso Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa como le llama irónicamente y muy bien desde mi punto de vista Gerardo Fernández Noroña que es más importante y con eso cierro y si ustedes pueden cerrar y alumbrarme en esta parte se los voy a agradecer muchísimo y que nos dejen pues bueno sus cuentas donde las buscamos y los buscamos para que continuemos esta charla tan álgida muchas gracias Elisa pues mira yo no pongo en duda que es urgente revisar cómo estamos viviendo en este planeta cuidar nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza todo eso es imperativo es urgente sin embargo yo creo que el problema de la oposición que piensa que es más importante un tema que otro bla 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 es que no les da la capacidad de análisis para ver que la corrupción tiene también mucho que ver con todo esto del cambio climático si aborda la corrupción como ay es que cobré por abajo del agua un contrato y ya no la corrupción el presidente se ha cansado explicando esto la corrupción tiene que ver con todas nuestras aristas en nuestra vida no solo es cobrar de más cobrar de menos hacer esto contratos facturas la corrupción toca todas nuestras áreas en nuestra vida entonces si se ataca la corrupción se van atacando muchas otras cosas al mismo tiempo se van trabajando otros aspectos de la cotidianidad que tienen que ver con la corrupción y que han sido lastimados por la corrupción si se combate la corrupción se puede invertir más en este programa como Sembrando Vida que es una forma de reforestar y es una forma de hacer algo por la naturaleza entonces yo creo que más bien no sé voy a pensar que no es por mala fe lo que hacen sino por ignorancia porque creen que la corrupción es solamente una acción aislada y no impacta con lo demás yo creo que por eso y también pues porque tienen cola que les pisen sin duda entonces si se enfoca tanto el presidente al interior y al exterior al denunciar la corrupción al combatirla ya en estas grandes ligas pues saben que van a caer tarde o temprano y si no ellos sus jefes yo creo que por ese lado va más que por otra cosa yo me quedo con eso con que tenemos un gran presidente un gran presidente un gran líder que lo está demostrando a cada paso que queda y que nos está dando cátedra todos los días no solo en cuestión histórica no solo en cuestión política sino también en cuestión moral a mí me encuentran como Melish CS en todas las redes sociales y aquí en regeneración soy columnista los miércoles gracias gracias Melisa Pepe Fuentes por favor creo que el tema de la corrupción es importante a nivel mundial y sobre todo los escándalos que hemos visto los papeles de Pandora los Panama Papers muchos casos de corrupción a nivel mundial también hay que combatir los paraísos fiscales es un tema que a nivel mundial tiene una gran importancia ahora ponerlo en comparación al cambio climático creo que es una es una difícil pregunta una difícil pregunta y cuestionamiento porque el cambio climático se ha convertido en un arma del neoliberalismo para aislar a los países yo estoy de acuerdo que debemos de cuidar el medio ambiente debemos de preocuparnos por 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 los árboles por los animales por la biodiversidad etcétera por el medio ambiente pero también los mismos que hicieron el orden geoenergético del petróleo ahora ya decidieron cambiarlo este orden geoenergético pues empieza desde el siglo 19 y bastó muchos años para que se dieran cuenta que le hacía daño al medio ambiente hasta ahorita apenas se dan cuenta lo cual es una farsa ellos quieren utilizar la agenda verde para manipular como Estados Unidos perdió sus guerras en el petróleo por el petróleo más bien en Libia en Siria en Irak en Afganistán ahora quieren cambiar el orden geoenergético ¿para qué? para perjudicar a las potencias que es Rusia que es China pero China no tenía un plan porque China diversificó sus energías utiliza tanto las fósiles como las energías limpias entonces vemos que quienes no se acoplen a esta dictadura verde como yo le llamo para porque esta dictadura y con esto concluyo es para manipular a la gente y decir tú eres el culpable de que estemos acabando con el planeta pero no ellos son los culpables porque aún estas empresas que destruyeron el medio ambiente que destruyeron por ejemplo en México Coca-Cola que destruyó nuestro medio ambiente para tener agua ahora se pintan de ambientalistas es una hipocresía del neoliberalismo y ahora quieren utilizar esta batuta para aislar a los países que no quieren entrar al orden entonces y por eso Biden ha implementado esta agenda en el COP26 incluso vimos a Barack Obama con un discurso hipócrita para manipular a las personas pero fracasó la COP26 y prueba de ello es la crisis geoenergética que estamos viendo en Europa creo que los dos temas son fundamentales y pueden ir agarrados de la mano porque también tiene que ver mucho la corrupción de estas empresas que ahora se pintan de ambientalistas y solamente son neoliberales y ya me pueden seguir ya terminando con mi argumento en Regeneración yo también soy columnista y tengo un artículo ya preparado sobre la dictadura de las energías verdes y ahí me pueden seguir en Regeneración y en mi canal de Buenas Fuentes con José Manuel Fuentes gracias José Manuel Sofía Lameiro ay gracias bueno creo yo que como bien dicen Pepe y Meli estos no son dos agendas que estén peleados entre sí de hecho son bastante complementarias cuando combatimos la corrupción también le damos espacio a que haya más acuerdos con mejores compromisos y compromisos mucho más honestos para también combatir el cambio climático una de las grandes problemáticas es que el sistema capitalista y sobre todo este modelo de producción que solamente depreda la naturaleza y no tiene ningún tipo de conciencia ecológica o social pues genera más problemáticas hacia los y las más pobres quienes sufren primero las consecuencias del cambio climático pero sobre todo de la pobreza pues obviamente son los más desprotegidos y las más desprotegidas entonces creo que combatir ambas cosas es una es una agenda en conjunto esta idea que nos ha hecho creer la oposición de que Andrés Manuel solamente se concentra en una agenda o que es una ilusión las propuestas que está teniendo o que no hay una agenda verde en México es una es una de nuevo una ilusión y sobre todo es una falacia porque para empezar no se basa en hechos ni en estadísticas reales que además que tiene que ver con los compromisos que México tiene que asumir a nivel internacional y sobre todo lo que están generando en las políticas dentro del país pero sobre todo porque combatir la corrupción es también combatir el neoliberalismo por muchísimo tiempo el neoliberalismo significó corrupción pero sobre todo significó la privatización de aquellos espacios que eran públicos que eran de todos y de todas eliminar servicios bienes públicos este estado de bienestar que buscaba darle a la gente un piso mínimo de desarrollo pues sin esto obviamente que va a haber más pobres y sobre todo también vamos a ver que haya formas de consumo que sean más desechables que sean más pues dentro de la lógica capitalista por decirlo y también pues hay menos control sobre las empresas y las obligaciones con las que deben de cumplir las empresas es algo que hemos discutido durante mucho tiempo y es por ejemplo el tema de la soberanía energética de México es que no podemos asegurar una soberanía energética en México si tampoco estamos cuestionando cómo es el modelo de producción energética en México y el modelo extractivista en el que grandes empresas como Iberdrola como Shell venían a México y explotaban y hacían lo que querían pues también genera consecuencias muy graves para México también otro ejemplo importantísimo son las mineras cómo llegaban extraían todos nuestros recursos naturales no les importaban las consecuencias no les importaban lo que generaban en los pueblos a la gente las enfermedades que generaban a la gente y solamente se iban y no tenían que lidiar con ningún tipo de justicia porque la corrupción que había en el gobierno mexicano permitía que hicieran todo ese tipo de actividades de manera ilícita entonces creo que son agendas que van en conjunto son agendas que deben de ir muy de la mano pero sobre todo creo que hay algo bien interesante que dijo Andrés no solamente se trata y que lo dijo hoy dijo no solamente se trata de combatir las consecuencias sino también de ponerle remedio a las causas y esto es algo muy muy importante si no combatimos la corrupción si no combatimos aquellos que abusan del poder público que abusan de la gente pues no podremos movernos a un modelo más solidario y sobre todo que sea más amable no solamente con la gente sino también con la tierra con los animales con el medio ambiente y pues bueno creo que eso es lo que podemos ver de este de este encuentro con el presidente que creo que nos ha dado para muchas reflexiones les agradezco mucho el espacio poder estar aquí con ustedes Ricardo Daniel Pepe y Melisa un gusto estar en esta mesa a mí me pueden seguir en Twitter como Sofía no sabía y en Facebook Instagram y YouTube como Sofía la Mediodía muchas gracias Sofía Daniel Cabrera con qué cierras una mesa muy álgida pero con qué cierras sobre este planteamiento de las agendas la agenda de pues de la erradicación de la corrupción y que pues de acuerdo a lo que nos están exponiendo pues no están peleadas tú con qué cierras Daniel pues que recordemos que Ricardo Anaya este gran estadista dijo que la UNO habían políticos de segundo nivel y en la G20 y en la COP26 de primer nivel ¿no? en realidad es una simulación a mí me parece todo coincido mucho con todo lo que dijeron nuestros panelistas y con Pepe mucho tiene de simulación nosotros sabemos que el mundo está regido por el poder económico y el poder económico es realmente el que mueve el mundo ¿no? entonces yo creo que ahorita para mí lo que me quedó de todo esto que hizo el presidente es realmente irme hacia lo moral realmente pensar en las cosas que van a tener una permanencia más larga que esas que son que suben rápido pero bajan rápido como es la corrupción ¿no? y bueno pues me despido les agradezco yo de antemano estuvieron aquí atentos porque acuérdense que aquí no estamos inventando ni estamos especulando estamos dándole a ustedes los datos duros gracias por permitirme participar Ricardo al contrario gracias a ti Daniel gracias a ti también Melisa Cornejo Sofía Lameiro Pepe Fuentes y es un placer y aquí ya saben regresamos a la segunda temporada de los datos duros y los veo muy exultantes muy exultantes y los las felicito los felicito y aquí estamos no hay puertas entonces pueden tener paso franco aquí y me gusta mucho su análisis como siempre se los dije en público y en privado y pues aquí seguimos informando contra viento y marea ¡Suscríbete al canal!